Hola, aquí estamos en Postres Poderosos otra vez. He estado comiendo mariscos, ha salido buenísimo. Pero ahora estamos con el postre. Este es un postre de tres leches. Ya lo hemos mordido dos o tres veces. Tengo ayudantes aquí en esta sesión, Marcos y Breno. Se ve riquísimo, y la verdad, sí se ve riquísimo. Pero ya lo he probado, y voy a probarlo una vez más solo para ustedes. Y se ve bien. El asunto con tres leches es que toda esta zona esté mojadita. Con la leche que utilizan para poner encima. Y que tenga betún, pero que no esté muy grueso. Muy importante. Entonces, aquí va la prueba. Y sí, tiene la leche, pero la leche debe ser más dulce. El pastel es un poco granoso, ¿verdad? Entonces, igualmente, aunque se ve que pudiera ser un, pues un número nueve, la verdad, es 6.5. Pero la verdad es que me encanta tres leches. Yo seguiré en esta búsqueda para tres leches para que podamos conocer lo mejor de esto también. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.